CITL Entertainment, portal digital. Cartas ya fueron puestas sobre la mesa y la suerte fue echada. Como cada año, uno de los mayores astrólogos de México, Antonio Vázquez Salva, mejor conocido como el Brujo Mayor, dio sus predicciones para nuestro país. En cuestión política, económica, seguridad y salud, a nivel mundial la guerra aún no cesará. Este 2023, México vivirá uno de los años más estables en cuanto a economía se refiere, manteniéndose estable y con fuentes de trabajo. No hay ningún problema, si hay suficiente trabajo. También eso no sé si se han de acuerdo conmigo, pero los migrantes también compran. Los migrantes también compran, entonces trae un movimiento económico interesante. Un día se mantiene gracias a los Estados Unidos que va a empezar a derramar dinero, que están inclusive en el programa, pues sigue la guerra ahí, porque Estados Unidos está manteniendo mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? La economía va a estar realmente equilibrada, pero a favor de los grandes países, ¿no? México va muy bien en la economía, México va a tener un año realmente satisfactorio en tal sentido, ¿no? En lo económico. Sin embargo, la violencia lamentablemente seguirá en aumento. En cuanto a desastres naturales, nada de qué preocuparse, aunque el cambio climático sí es un tema delicado que debemos atender lo antes posible. Desgraciadamente va a seguir aumentando la agresividad, va a seguir aumentando todo lo que está pasando, va a seguir creciendo eso. Ahora, aunque el representante no diga que no, que se está controlando o no, se está controlando un poder serio, es un problema muy grande, ser un problema en ese aspecto. Pero estamos teniendo un cambio dramático en el fin, porque nosotros mismos nos estamos provocando. De manera impresionante nos estamos provocando. Y eso trae como consecuencia que vamos a tener problemas muy graves. Quizás este año no se sienta tanto, pero eso no pasa, pero en cuatro o cinco años que va a haber problema. Estados Unidos este año ha sufrido tremendo, está nevando por todos lados, está teniendo problemas enteros. Aquí al norte de México igual, estamos cambiando el clima de nuestro planeta. Y eso trae como consecuencias gravísimas, gravísimas, lo que puede pasar. Entonces, afortunadamente la Ciudad de México está a los niños dentro de octubre y nos va a estar dando un poco mal. Aquí sentimos el primero en la mañana, hoy en la mañana que me levanté, ¡Oye! ¿Qué periodo estaba haciendo? Pero aquí nada va a pasar de antes, porque no vamos a hablar de antes, no vamos a hablar de antes, no vamos a hablar de antes. A pesar de los casos de rabia que se han suscitado, no se vislumbra otra pandemia. No, pero sí tenemos un año de recuperación, tenemos un año donde la pandemia ya les apareció, tenemos un año tranquilo, pocas enfermedades, aunque estos fríos que estamos sintiendo en este invierno no los habíamos sentido en otros años. Pero bueno, vamos a tener un año tranquilo en ese sentido. La salud del presidente Andrés Manuel López Obrador se ve deteriorada, se vivirán situaciones políticas complicadas. Morena tendrá buenos resultados, pero no será fácil. Se enfrentará a grandes dificultades en las próximas elecciones para gobernadores en Coahuila y Estado de México. En Estados Unidos, Trump tratará nuevamente de postularse, pero fallará en su intento. Graves problemas porque no están a favor de él, Andrés no tiene seguidores, Andrés tiene ahorita problemas gravísimos, muy graves con su gente. Este, él, aunque no lo demuestre, aunque no lo demuestre, también tiene un grave problema físico, está enfermo, también se está cuidando. Pero como eso que no para, que le dan la familia para abajo, puede ponerse grave, ¿no? Este, ojalá no se le ocurra con que va a, este, otra vez a agarrar la presidencia del 93 para adelante, ¿no? Porque no, no aguantaría, hay grandes problemas, este, de salud. No creo que Morena vaya a arrasar este año, o el año que entra, va a tener graves dificultades, va a tener problemas graves. El, del Estado de México, bueno, pues ahí hay una persona que quisiera ser también presidente, entonces, este, lo dudo, lo dudo. El mundo de la farándula no se quedó fuera. El brujo mayor enfatizó sobre la salud del actor Andrés García, para el que no se visnumbra un buen panorama. Los problemas de salud seguirán lamentando que sea el mismo actor quien ya no quiera continuar viviendo. Además de afirmar que está siendo víctima de brujería por parte de su esposa. Yo creo que él ya no está provocando, él ya desea desprenderse, él ya no quiere tener su cuerpo. Él vivió lo máximo de su cuerpo y ahora él mismo está provocando que ya no quiere seguir adelante. Él ya no quiere ser el mismo. ¿De lo que hay un interés económico? Tremendo, porque él al morir, por decirlo así, va a tener una buena cantidad de dinero. Y eso es lo que ella, en determinado momento, Rusia, sí ha hecho brujería. Y para que yo fíjense, no es que sea muy cierto, porque en cualquier caso le digo, entonces no puedo estar mintiendo. Sí, le han hecho brujería y ahí está tirado el hombre y no sale nada. Ojalá pudieran cambiar a la persona que lo pueda para que pudiera salir adelante. Por otra parte, Gabriel Soto no llegará al altar con Irina Baeva. Existe otra persona entre ellos y al actor simplemente no se decide. En cuanto a Geraldine Bazán, no llegarán a una resolución. Hay acercamiento, pero al final no seguirán juntos. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage. También contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube.